... Desde principios del siglo XV hasta nuestros días... ...podríamos decir, que con la técnica al óleo... ...los artistas han encontrado su medio natural. Su invención se atribuía al pintor flamenco Jean Van Eyck... ...autor de numerosas obras... ...al que su preocupación por el cuarteado de la pintura al temple... ...le lleva a inventar una mezcla de pigmentos con aceite de linaza... ...y barniz blanco de brujas, capaz de secar a la sombra... ...acababa de nacer la pintura al óleo. Afortunadamente, hoy la tenemos a nuestro alcance... ...y su técnica es sencilla. Para su aplicación se pueden utilizar distintos soportes... ...aunque el más frecuente es el lienzo... ...consistente en una tela de lino... ...cuyo tramado permite una buena adherencia de los materiales. Este lienzo se colocará sobre un bastidor de madera... ...que bien atirantado y grapado, poco a poco... ...irá adquiriendo una superficie libre de bolsas y rugosidades. Una vez terminado este proceso... ...se insertarán unas cuñas de madera... ...en los ángulos internos del bastidor... ...al objeto de tensionar la tela definitivamente cuando sea necesario. Posteriormente, para fortalecer e impermeabilizar el tejido... ...se aplicará una imprimación de cola de conejo... ...que tras secarse a temperatura ambiente... ...estará lista para recibir una capa de yeso especial... ...proporcionándole la porosidad ideal... ...para absorber la pintura aplicada. Acabada la preparación del lienzo... ...sólo queda elaborar el color... ...que bien podemos componerlo a nuestro gusto... ...mediante la mezcla de pigmentos con aceite de linaza... ...y barniz blanco... ...conocido por esencia de trementina... ...o si lo preferimos... ...se pueden adquirir en el mercado en forma de tubos. Otro aspecto a tener en cuenta... ...es la selección de los pinceles... ...que dentro de la gran variedad existente... ...los de cerdas son los más comunes... ...que por la tensión y dureza de su pelo... ...nos permiten ver los surcos de la pintura. Los de pelo de Marta o Meloncillo... ...son ideales para perfilar detalles... ...o trazar curvas. Asimismo, una herramienta muy apreciada... ...es la espátula... ...con diferentes tamaños... ...en función de la superficie a cubrir... ...permitiendo crear gruesas texturas sobre el lienzo. Y finalmente, la paleta del pintor... ...toda una amalgama de colores al gusto personal... ...que sólo el artista intuye y selecciona. La técnica de la pintura al óleo... ...a través del tiempo... ...se ha convertido en un fiel testigo... ...de la evolución artística del hombre. Con esta visita al Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...culminamos nuestro recorrido... ...por la Segunda Pinacoteca de España. En él, hemos podido contemplar maravillosas obras... ...de los diferentes géneros de la pintura... ...y otras importantes de la escultura. Sin embargo, después de haberte presentado... ...estas joyas del arte... ...nuestro principal objetivo sigue siendo... ...que lo visites personalmente. Seguro que descubrirás algo... ...que no te hemos contado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!